Estudié en varias partes, mi pregrado en una universidad que se llama Hope College y después estudiando matemáticas y después fui a la universidad de Illinois para estudiar neurobiología. Después un postdoc, un Rockefeller, donde cambió y empecé a estudiar los cerebros de los pájaros. Y como en los años en Cornell hay una posibilidad que se llama sabato. Cada siete años se puede ir y estudiar o hacer investigaciones en otros lugares. Y fui a Oxford a aplicar a Singapur y ahora en la nacional. Y como científico en general, en mi vida profesional, estoy haciendo investigaciones y después publicaciones como estas. Pero en los últimos como siete, ocho años, empecé con un tipo de trabajo que para mí es muy, muy interesante. Haciendo intercambios. Y aquí un ejemplo con estudiantes de la nacional, veinte estudiantes y con alguien aquí. El señor Federico que va a hablar un poco después. Pero, por lo general, cuando estoy presentando cosas en una conferencia como esta, hablo de cosas que, investigaciones que estamos haciendo, que yo y mis alumnos están haciendo, y explico técnicas, muestro gráficas y saco conclusiones, siempre, siempre muy cuidadoso en lo querido. Hoy, en cambio, presentaré ejemplos de observaciones que yo y otros hemos hecho y simplemente les dirán que se aplican de manera más general a nosotros. Luego, voy a hablar un poco de algunas especulaciones sobre su significado para nosotros. Pues, ¿dónde empezamos? Todos, todos piensan que el cerebro es muy complicado. Y es verdad, pero creo que todos nosotros podemos saber unas cosas del cerebro. Y todo lo que podemos, que percibimos y todo lo que planeamos, todo lo que hacemos, viene de nuestros cerebros, y en el señor Simpson también. Y si vemos el sistema nervioso, el cerebro aquí, y nervios, nervios que llegan al cerebro con información de afuera, nervios que llevan información a músculos para movernos. Entonces, pues, todas las capacidades y restricciones de lo que podemos hacer vienen del cerebro. Y por eso necesitamos hablar un poco de la anatomía del cerebro. Así como se parece, parece grande en la cabeza, parece complicado, pero hay varias partes. Y en esta conferencia vamos a hablar casi todo de la corteza, sobre todo. Y podemos empezar con estas funciones. En la parte de atrás hay sensación. Aquí visión, aquí audición, aquí toca, y en la zona intermedia, estas sensaciones están integradas. Al frente, aquí, movimiento inmediatamente. Puedo mover mi mano, puedo mover mi pierna. Y un poco más al frente, aquí, planeando de movimientos. Pienso que voy a caminar un poco. Primero, la planificación, después los movimientos. Y para intenciones más y más remotas, se hacen más y más al frente. Hay partes aquí que están activadas cuando alguien piensa de trabajo en años. Cuando alguien piensa de haciendo un PHD, preparando para una carrera de doctor. Otra vez, sensación atrás, intención al frente. Se puede mirar una gráfica, una gráfica, una diagrama aquí. Sensación en las partes de azul y de amarillo. Y movimiento aquí. Y intención más al frente, que no es movimiento inmediatamente, pero tal vez al futuro. Estas partes se dicen que funcionan para asociación. Pues, información se va. Se entra en estas partes de sensación y se muere. Información va a partes de asociación. Pero también, información de intención viene atrás para hacer movimientos, para hacer otras cosas. Pues, podemos hacer un diagrama así. Que información viene del parte que se llama tálamo. Se va a corteza sensorial primero, corteza sensorial segunda, corteza sensorial de asociación. Y después a varias partes, como corteza frontal, como partes que se llaman hipocampo o amigla, partes para movimientos. Tal vez un poco más sencillos, tal vez un poco más sencillo que solo el cerebro complejo. También una cosa más. La información va, como las flechas amarillas. Pero también se puede hacer cambios en la otra dirección. Por ejemplo, la corteza sensorial de asociación. Se puede cambiar la actividad de corteza sensorial segunda. Se puede elevar o bajar la actividad ahí. Y también en otras partes. La corteza frontal. Se puede bajar o elevar actividad en otras partes. Pues, un ejemplo. Usamos las varias partes al mismo tiempo. Por ejemplo, en el juego de fútbol. Usamos los ojos para mirar dónde están personas, dónde está la pelota. Usamos corteza motora para correr, para ir en una dirección. Usamos los músculos de las piernas. Y también, al mismo tiempo, estamos usando la memoria de las reglas. Todo junto. Mira. Por favor. Dos cuadras. Uno un poco más grande que el otro. Una más grande que la otra. Un círculo. Solo. Moviendo. ¿Y por qué se dice que va a atrapar? ¿Círculo y cuadra? Señores. Círculo y cuadra. Cositas de una computadora. Ellos quieren correr. Ellos están. ¿Los chicos están unidos? No. Círculo y cuadra. Pero en cosas así, queremos verlos como social. Que ellos tienen emociones. Que ellos quieren hacer cosas. Que a veces se dicen que el grande, la cuadra grande es mala. Haciendo cosas malas. ¿Una cuadra? Y siempre así. Si yo voy. Y hay una cosa y voy a caer. A veces, si no está. Si no hay gente ahí. A veces voy a decir cosas malas a la escalera. ¿Por qué? ¿No puede oírme? Pero en toda la vida pensamos que las cosas que nos encuentran tienen calidades sociales. Y si pensamos de, no sé, hace de dos millones de años, tal vez en África, donde estaban nuestros ancestros, tal vez hay leones, hay otros animales. Hay otros animales malos. Y nuestros ancestros no estaban muy grandes. Un elefante, no importa si hay león o no. Pero nuestros ancestros no. ¿Y cómo se pueden vivir? Si están en grupos, grupos sociales. Y uno o dos están mirando siempre si hay cosas peligrosas. Y tal vez cuando ellos quieren comer un animal grande, se pueden capturar, se pueden matar con un grupo, no solo. Un grupo de 10, 20, 50, que se va y se puede hacer cosas para capturar. Pero todos nosotros no somos así. Hay unos seres humanos que se van un poco diferente. Con este ejemplo, hace unos dos o tres años, pregunté a un grupo así, que he visto ahí. Y él contesté, contestó, que mira en esta parte aquí. Él, después de otros como ustedes, él contesté, yo no vi esto. No vi que alguien está corriendo o alguien está corriendo o alguien está malo o no sé de qué. Yo he visto una cosa en, ¿se dice esquina? Esquina arriba, sí. Yo he visto una cosa ahí que va así. Y antes, yo nunca he visto, pero es verdad, hay una cosita que está cambiando, cambiando ahí. Y toda la gente miraron y dicen, nosotros no vimos. Pues, también, con nosotros, con esta capacidad, casi siempre cuando encontramos a alguien, miramos primero a su cara. Miramos si está feliz, si está enojada, si está ocupada, no sé de qué. Pero siempre miramos primero a su cara, así podemos conocer cosas de alguien con donde estamos hablando o encontramos en la calle. Si parece muy enojado, podemos ir un poco afuera. Y se puede hacer investigaciones donde los ojos miran y miran. Con nosotros, vemos los ojos y la boca. O tal vez, de los ojos a la boca. Pero en gente con autismo, miran el pelo, tal vez miran un poco afuera, o miran donde hay movimiento. Si la persona está haciendo una cosa con su mano, ellos miran a la mano, no a la cara. Y por eso es difícil para ellos, para conocer qué está pensando la persona que encuentran. Y con unos de ellos, para casi todo, es muy natural. No necesita aprender de una semana de edad. Un bebé empieza a mirar a su mamá, a su papá. Ojo a ojo a ojo. Pero no se empieza así, con alguien que va a tener autismo. Y ellos pueden aprender que si quieren vivir o trabajar con otras personas, es importante mirar a los ojos y cuando la boca. Y si la boca va así, tal vez la persona está feliz. Si se va así, no es feliz. Se pueden aprender, pero para casi todos nosotros. Es natural, automático. Otro principio. La persona, pensamos que si estamos mirando, estamos viendo lo que está afuera. Estamos viendo la realidad y se entra, pero no es verdad. La percepción, tanto simple como compleja, se aprende. Desde los primeros días de la vida, siempre se compara con la experiencia pasada o empretamos en base a nuestra experiencia. Y mira, un pequeñito bote ahí o no. Sin aprendizaje, parece que sí. Parece que un chico, un bote muy chico. O aquí, una jirafa comiendo o no. Sin aprendizaje, tal vez sí. Parece que sí, pero usamos nuestra experiencia y conocemos que no hay pájaros tan grandes. Tal vez una muda ahí y un hombre caminando muy lejos. Y igualmente aquí, en esta sala, en mi ojo, en mis ojos, tú pareces de este tamaño y alguien, el señor con camisa amarillo ahí, solo de este tamaño. ¿Es verdad que en esta sala hay unos hombres grandes y unos más pequeños? No, no. Conocemos que si hay algo a distancia, que parece más pequeño, pero no es en realidad. Tenemos la capacidad de modificar percepción y aprendizaje y acción con atención. Un ejemplo, y tal vez ustedes conocen este ejemplo. Si tengo atención aquí, se puede caer. Atención y los otros aspectos, aspectos de percepción, no se funcionan. Cambié las percepciones para hacer atención aquí y no ahí. Y por eso vemos este diagrama otra vez. Usamos los senderos rojos. Y si estoy pensando que quiero conocer, si tengo mensajes, puedo poner atención en mi móvil más actividad con atención y con corteza que está viendo mi móvil y menos actividad en mi corteza para todo el resto del mundo. Y hacemos siempre. Si perdí mis llaves, puedo andar en mi apartamento mirando, mirando, mirando y mirando solo para llaves. No para libros, no para jugos, nada, solo llaves. Y no, un poco, no mirando otras cosas. Solo si ve llaves. Un ejemplo, y lo siento, todo el día está en inglés. Entonces, un examen de atención. Ustedes van a ver un video corto. Van a ver dos equipos de básquetbol. Y quiero que ustedes cuenten el número de pases de alguien con camisa blanca a otro con camisa blanca. No cuenta pases de camisa negra a camisa negra. Y vamos a ver en este grupo si las mujeres o los hombres se pueden hacerlo mejor. ¿Ok? ¿Y todos pueden ver? ¿Listo? ¿Cuántos pases hace el equipo en blanco? ¡Vamos! ¿Cuántos pensaron 13? ¿Y cuantos miraron el oso? El oso. Manos, por favor. Un oso. Unos pocos. Pero tal vez otros no. O, es mejor. Solo. Pero, ¿te ves la espada en blanco? De la espada en blanco. La espada en blanco. ¡Vamos! 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 Así se funcionó la atención. Yo, sus instrucciones estaban mirar a pases, no mirar a osos. Por eso toda su atención estaba con pases. Y piensa un momento de una situación de una tronca o de cuando alguien llega a una tienda para robarla. ¿Dónde va tu atención? Su atención tal vez no está en el hombre o el carro que está haciendo, pero no puedes, no estás mirando, no puedes recortar las otras cosas que están pasando. Igual así. Y por eso más y más en cortes antes pensaron que si alguien ha visto lo que ha pasado, se pueden hablar y decir en verdad qué ha pasado. Pero ahora conocemos que muchas veces alguien solo estaba mirando un poco de la situación y no de otras cosas. Número cuatro. Hace, no sé, hace 40, 50 años, muchos científicos pensaron que cuando estamos adultos, el cerebro está como va a estar. Tiene sus conexiones, tiene sus conexiones, tiene sus neuronas, así está. Pero en mi vida científica, un gran cambio. Ahora conocemos que la plasticidad en el cerebro es una parte esencial de la función. ¿Qué es plasticidad? Pues lo que hace el cerebro viene de conexiones, conexiones que se van de una parte a otra y las conexiones pueden cambiar, pueden crecer, pueden disminuir. Cuando somos bebés, construimos las conexiones en el cerebro que usamos para ver, para oír, para mover nuestras manos y piernas. Mira a un bebé y siempre, unas semanas o un mes, siempre está moviendo sus manos, sus piernas y está usando o tal vez mirando lo que puede hacer. Y en este proceso está creyendo conexiones para hacer estas cosas. Al inicio solo hay movimientos que parecen que no tienen pensamientos, no solo se van así. Pero después de días o unas semanas, se puede hacer así o tal vez con sus pies y se pueden mover los dos juntos, se puede grabar una cosa, creyendo conexiones que se pueden usar para hacer cosas así. Y así en chicos, pero también plasticidad cuando aprendemos. Cualquier cosa que estamos aprendiendo, estamos cambiando las conexiones cerebrales que estaban activas en la experiencia. Si yo empiezo a entrar palabras en mi móvil, palabras en español, estamos usando mis dedos y también estoy pensando de la construcción de estas palabras. Y vamos, vamos, va a pasar, el cerebro va a cambiar en estas partes que están activas, va a cambiar en la parte que uso para mover mis dedos, va a cambiar también en la parte que uso para pensar de español. Y también, después de una lesión cerebrales, la terapia mental y física que sigue después puede hacer que las conexiones del cerebro vuelvan a crecer, plasticidad y más. Cuando, por ejemplo, cuando nos encontramos con una nueva persona, cambiamos las conexiones que estaban activas para ver o escuchar a esa persona. Pero la plasticidad puede ir en ambas direcciones sin práctica, sin desafiarnos a nuestros mismos. Entonces, podemos perder conexiones, podemos perder conexiones cerebrales también. Y por eso creo que hay personas que cuando terminan de trabajar en los años 60, se van a la casa, no hacen nada, miran a telenovelas. Y tal vez, tal vez, tal vez las conexiones en varias partes del cerebro van a terminar, van a disminuir. Pero, igualmente, si en este tiempo la persona va y empieza a aprender un idioma nuevo o aprender un baile nuevo, siempre, siempre, en los años 60, los años 70 y más, siempre hay plasticidad y puede crecer más sinapsis, más conexiones. En esta manera, nuestros cerebros son fundamentalmente diferentes de una computadora. No hay partes solo para grabar vídeo, por ejemplo. No hay partes solo para la memoria. En mi computadora aquí, si quiero, puedo ir a una tienda, comprar un poco más de memoria y ponerlo. Con nosotros, no. Siempre estamos rehaciendo nuestros cerebros para codificar nuestra experiencia. Si voy a ver más, voy a cambiar partes que están usadas para ver. Si voy a leer más, también partes un poco más al frente que están usadas para leer. Pues, la visión viene aquí, al parte de atrás, y se va aquí, en partes de asociación visual. Y si voy a encontrar a alguien y voy a aprender a reconocer una cara, voy a hacer cambios en las conexiones en esta parte. Van a hacerlos más fuertes. Y en la próxima vez que encuentro a esa persona, voy a tener estas conexiones fuertes y voy a decir a Mireia o Federico. Pero, si voy a aprender a reconocer a una persona, voy a crear una red que vincula las sensaciones con experiencias pasadas y esperanzas del futuro. Por ejemplo, si pienso de mi hijo, no pase así. Si pienso, tengo su cara y también tengo la memoria de cuando comemos juntos hace dos meses. Tengo la memoria de él con su novia. Y todas estas partes de memoria están ubicadas en diferentes partes del cerebro. Pero, la memoria de mi hijo hace una red que se puede unir a estas varias partes. Redes más y más complejas si la memoria está más y más compleja. Codificamos la experiencia y la memoria de una manera eficiente por las formas en que es similar o diferente a las cosas del pasado. La primera vez que encontré un pavo real estaba muy interesante, muy diferente que todos los otros pájaros que conocí. Pero, después, si encuentro un pavo real, solo tengo la memoria de que es un pavo real un poco más grande que el otro. Cuando encuentro profesor de neurociencia, puedo recordar que él hace estudios en la misma cosa que mi amigo David. No puedo, no necesito recordar todo lo que la persona dice, solo las diferencias. Entonces, pues, hacemos así en toda la vida. Tal vez, tal vez la primera vez que he visto un carro estaba cuando era menos de un año. Y en muchos años, he visto muchos carros. Ahora tengo una idea de la esencia de un carro. Y solo si hay un carro que está muy diferente, un carro con puertas que se van así, voy a pensar diferente. Pero, en casi toda la vida, podemos hacer memorias muy eficientes porque solo necesitamos recordar las cosas similares y diferentes. Pues, después de muchos años, esta forma de registro lleva a ver y comprender patrones de experiencia. Y, en muchas personas, esta es la calidad que llamamos sabiduría. Conocemos qué hacen personas, conocemos qué va a pasar en la vida después de mucha experiencia. Número 6, estos principios de la función cerebral se aplican a la corteza prefrontal, al igual que el resto del cerebro. La corteza prefrontal está especializada para el análisis social completo. El aprendizaje puede cambiar sus redes y conexiones, igual como en partes atrás. Su actividad está modulada por la atención, como partes atrás. Sus percepciones y acciones son modificadas por la experiencia, también igual como atrás. Y por eso cambiamos la corteza prefrontal, aquí tenemos corteza frontal con influencias que vienen de atrás, pero también puede hacer influencias a estas otras partes. Pues, usamos para planes de largo plazo, usamos para relaciones sociales muy complejas. Y así se va con todos nosotros hasta que hay una enfermedad o un accidente. Y también aquí, no puedo traducir, esta es una página web de un ex alumno de Cornell, de mi universidad. Y él tiene empresas y él quiere ganar mucha plata, como nosotros, más o menos. Pero si ustedes pueden leer, todo lo que dice es un poco loco. Voy a leer un poco en inglés y hablar un poco más. Productos. We carry a wide range of products to suit a variety of budgets and tastes. For our two of the most sophisticated and discerning atheist vegans. Our most popular products are shown below, don't they? Please stop, please call or stop by for more information on products, current promotions and custom options. And then below, the conclusion is that we crawled out of the primordial soup. This was not just one soup, but a confluence of several soups. The primary genome developing one being minestrone and barley vegetable. The vast amount of natural elements together with the vast assortment of naturally grown organic vegetables is why there are so many colors and flavors of humans. Un poco loco. Un poco loco. Él piensa así, él habla así, todavía. Ahora, más de 20 años después de la graduación. Y la corteza prefrontal está usada para hacer planes al futuro. y aquí está haciendo planes, pero planes que no están parte de la realidad. Y se puede ver con sus palabras, con sus escritos, que esta parte del cerebro está, él está usando, pero no usando correctamente. Y no está uno de mis números, pero ahora no hay medicinas para alguien como él. Él va a quedar así hasta que muere. Y uno de los números que tal vez necesito es que todavía hay muchas cosas que no conocemos del cerebro. Y hay enfermedades que no podemos hacer nada. No tenemos medicinas ni terapias. El último. El patrón general de organización y función cerebral es muy antiguo. Cambio, incluso en pequeñas partes del cerebro, llega muy, muy lentamente. Podemos decir ahora que queremos cambiar la sociedad. Queremos cambiar las acciones de hombres que hacen violencia, que están, que no pueden escuchar. Queremos cambiar el comportamiento entre los dos géneros. Pero tal vez es un poco difícil. Si estos patrones de interacción llegan de la evolución necesitan como 10.000 generaciones de selección para convertirlas. Pues, principios. Evolucionamos grandes cerebros para permitir interacciones sociales complejas. Dos. La percepción se aprende, no solo se transmite. Tres. La atención puede modificar la percepción y el aprendizaje. Cuatro. Hay plasticidad en todas partes del cerebro. Cinco. Codificamos memorias como patrones de experiencia, no como fotos. Seis. Seis. Utilizamos la corteza prefrontal para la planificación a largo plazo. La corteza prefrontal sigue los mismos principios. Siete. Sería necesaria la selección por miles de generaciones para cambiar la función cerebral. Y unos pensamientos de estos. Las interacciones sociales son críticas para la afiliación y la comprensión. Las computadoras no pueden hacer un acuerdo. Dos. La emoción puede controlar la acción. Pero con el uso de la inhibición que viene de corteza prefrontal, podemos elegir la pérdida a corto plazo para obtener ganancias a largo plazo. Por ejemplo, ustedes, muchos de ustedes piensan que necesitan trabajar duro ahora para hacer una carrera en largo plazo. O si hay un fuego en la casa, una madre va a correr adentro para sacar a su bebé pensando de ser quemado. A veces percibimos la misma situación de manera diferente con todos debido a la experiencia previa diferente. Si yo crecí en Michigan y ustedes en Bogotá, tal vez hay muchas cosas que ahora vemos, pero vamos a percibir diferente. Nuestra realidad se crea lentamente en nuestro cerebro por nuestra experiencia. No será fácilmente cambiado por hechos y argumentos. Hay gente en los Estados Unidos que piensan que las armas están necesarias. necesarias y tengo un sobrino que tiene como cuatro o cinco pistoles y rifles y no puedo hablar con él de eso. Él piensa que sí, necesito. Tal vez hay hombres malos afuera, no sé. No puedo hablar, no puedo cambiar su mente porque su mente llega así de muchos años. Y cinco, tenemos cerebros diseñados por evolución para llevar a cabo las mismas funciones. Pero las funciones son cualidades como sentirse seguro con la familia y la sociedad, no necesariamente la libertad y la democracia. Hay gente también que dicen que los últimos 200 años enseñan a nosotros que libertad y democracia están buenas. Bueno, 200 años no es mucho tiempo en evolución, tiempo muy chico. Ok, unas cosas de la función del cerebro y unos pensamientos de las interacciones con nosotros. Gracias. Gracias. Hola, yo soy físico de acá de la Universidad Nacional y estoy terminando la maestría y trabajo en un tema que me causa mucha curiosidad que es sobre cosmología. y tengo... Voy a subirlo. ¿Ahí se escucha mejor? ¿Ah? Por esto. Ah, sí. Y ahorita escuchando al profesor Tim sobre el cerebro me surgieron varias preguntas sobre por qué hacemos lo que hacemos a veces, en especial cuando es sobre academia, porque nos dedicamos a hacer investigaciones tan difíciles o que pueden ser tan desgastantes con preguntas que son muy lejanas a la vida cotidiana. Yo trabajo en la teoría de cuerdas y en la supersimetría y esto lo aprendí yendo a la Universidad de Cornell. Si algunos la conocen, es una universidad en Estados Unidos muy importante en la física. para tener un contexto de qué tan importante es para ellos la física no solo en el país, sino en la universidad. Digamos que el edificio de física está ubicado en una de las partes más centrales de la universidad y es donde confluyen la mayoría de eventos sociales. También hay mucha infraestructura, porque en esa universidad fue parte del proyecto Manhattan. No sé si tienen idea de qué es eso. Pero en los corredores de esa universidad desarrollaron la bomba atómica en conjunto con otras universidades. Y es como para tener una idea de, en Estados Unidos, donde ponen a la física o a las ciencias puras en comparación con el resto de las ciencias, o pues no en comparación, sino la importancia que le dan, comparada con la importancia que le damos nosotros aquí en Colombia. Entonces, en esta pasantía, yo fui a la universidad de Cornell con un compañero también del departamento de física y varias cosas trajimos de regreso a Colombia. Una de ellas fue el ámbito científico que tienen allá, las costumbres científicas sociales de hablar, de comer pizza y hablar de física, cosas que acá no existían en el departamento porque los estudiantes eran más individuales, no había un espacio para hacerlo. y nos enteramos, por ejemplo, de un torneo de física, nos enteramos de esto allá, mi compañero y yo, que era para estudiantes de pregrado y es un torneo internacional que realizan en, hasta ahora solo se ha realizado en Europa. Y la idea, la idea del torneo es que por ocho meses se resuelven problemas abiertos de la física, problemas de fenómenos físicos, como describir algunos fenómenos que son cotidianos, por ejemplo, por qué cuando voy en el carro las gotas de agua que están pegadas a la ventana suben, en vez de bajar. Esos fenómenos que uno los puede complicar tanto como quiera, en ese torneo se postulan y dan ocho meses para resolverlos. Nos enteramos de ese torneo y pensamos por qué en Colombia no estaba. Luego nos enteramos que de hecho sí había equipos colombianos que habían participado en ese torneo, que eran de la Universidad de los Andes. Entonces lo primero que hicimos acá fue agrandarlo. Pusimos a la Universidad Nacional de Colombia a participar y esto es un proyecto que lleva tres años y solamente a punta de voluntad, más que todo, y que los compañeros de uno estén interesados, intereses sobre esta pregunta del abstracto. O sea, factualmente a quién le sirve explicar por qué las gotas de agua suben en el carro o por qué las cosas son como son. Entonces, después de eso, hicimos el torneo acá en... ¿Sí? Hicimos el torneo aquí en la Universidad Nacional y por primera vez participaron universidades de toda la región de Colombia, no solamente la Universidad de los Andes. Nosotros nos encargamos de invitar a siete departamentos de física. En Colombia no hay tantos departamentos de física pura. Hay licenciaturas o ingenierías físicas. De física pura hay más o menos siete. Entonces los invitamos a ellos a que participaran. Los trajimos aquí a Bogotá, la sede. Y uno de los resultados es que Colombia pasó de estar siempre de un nivel de últimas en la tabla de ese torneo a este año haber sido semifinalista. Nuestro equipo, que está justo ahorita en Suiza, acaba de participar. Quedaron de quintos en la competencia. Y eso nos da como... Son señales. Sí. Es el equipo de la Universidad de Estender, que eran el equipo más joven que participó. Y son señales, son indicios de por qué volver las cosas más complejas a conectar a las personas tiene resultados en el desarrollo de las complejidades. No quiero decir de sociedades, ni porque estamos en ciencias humanas, donde todo eso todavía se está debatiendo, sino solamente que en el territorio donde estamos cerca veamos que es posible que el talento se realice. O sea, que una persona talentosa pueda autorealizarse. Esto desde el punto de vista no tanto académico, sino más humano, como lo que trajimos de la Universidad de Cornell. Otra cosa que yo personalmente traje fue toda la investigación que estoy desarrollando ahorita en esta maestría, que espero acabar lo más pronto posible, que es sobre incluir la supersimetría en la teoría de la inflación. No sé si muchos conozcan sobre qué estoy hablando, qué significa inflación, pero la pregunta que motiva esta investigación que es mundial, que no solo la trabajo yo, la trabajan muchas personas en todo el mundo, es cuál es el origen. Yo creo que todos ustedes acá tienen esa pregunta, la pregunta sobre ustedes mismos, ¿de dónde vengo? ¿Por qué soy así? ¿Por qué soy como soy? ¿De dónde viene mi ciudad? En física la pregunta es, ¿de dónde viene el todo? ¿Por qué hay algo en vez de nada? ¿Por qué existe el universo? Entonces, allá trabajé con el profesor Lian McAllister, quien hace una investigación acerca de la cosmología, la pregunta que le está respondiendo es, si la teoría actual es correcta, debería incluir una teoría de la gravedad que sea cuántica. Entonces voy a incluir de alguna forma la gravedad cuántica en la teoría de la inflación. Y lo que me puso a hacer a mí, o lo que me sugirió que podía expandir en su investigación, era, como no existe una teoría de la gravedad cuántica, toca hacerla de forma efectiva. Efectiva significa, escribiendo la teoría más general posible, y mirando si, experimentalmente, qué parte de esa teoría es la que se corresponde con la realidad. Y la pregunta, el papel particular que me tocaba era sobre la supersimetría, que es incluir, es duplicar la cantidad de partículas que hay en el universo, para ver si hay efectos que se puedan medir con telescopios, o con radiotelescopios, en alguna generación de experimentos, tal vez no hoy, tal vez no en 100 años, tal vez en mucho más tiempo, volviendo a estas preguntas de moverse por las cosas abstractas, perseguir algo que no se ve, entonces yo traje la idea de incluir supersimetría, y mi proyecto es una teoría efectiva supersimétrica de la inflación. La inflación es el modelo que conocemos, que se ajusta mejor a los datos, sobre cómo se organiza su origen del universo. Es un modelo que no necesita más, sino algunos principios fundamentales para hacer. Es decir, explica el origen de todo, no solamente el origen de mí mismo, o el origen de esta universidad, sino el origen de todas las cosas que hay, partiendo de principios fundamentales, que son tan fundamentales, que no se pueden expresar como imágenes, no se pueden expresar como letras, pero sí como símbolos, como ecuaciones, se pueden expresar en libros. Ahorita que veíamos las imágenes de los juegos psicológicos de Tim, yo pensaba cómo poder codificar más información dentro de una imagen, porque al parecer nosotros estamos muy cercados por nuestras experiencias en la vida para ver una imagen, para decir, si yo veo que alguien es pequeño, es porque está lejos. Yo veo esas cosas sin pensarlas, sin ser reflexivo al respecto, y tal vez eso es algo aprendido, no es algo fundamental, no es un principio fundamental. Entonces pensaba en esas teorías del todo, o estas teorías sobre el origen del universo, tengo que quitarse muchas percepciones, preconceptos que tenemos, para poder vislumbrar o ver un poco sobre el fundamento, cuál es un principio que sí es fundamental, en vez de uno que sea un preconcepto. Entonces la pregunta, las preguntas que yo voy a plantear acá es, ¿por qué algo en vez de nada? ¿qué es fundamental? ¿y quién soy yo? ¿quiénes somos nosotros? ¿de dónde venimos? Y yo sí quiero agradecer a Colciencias, que fue el encargado de llevarnos hasta la Universidad de Cornell, al comité, pues al team que vino acá a Colombia a entrevistarnos, a elegirnos, a ayudarnos a resolver esos proyectos que teníamos en esa universidad, a acostumbrarnos a ese nivel de vida, a, digamos, empaparnos de lo que es una investigación científica internacional, en una de las mejores universidades en física pura que hay en el mundo, es decir, una universidad que ha sido construida, no por Estados Unidos, no por Ezra Cornell, sino por toda la humanidad, a lo largo de muchos años, y traer un poco de eso va a la Universidad Nacional de Colombia, que es la universidad construida por todos nosotros durante 150 años. Si tienen preguntas no las pueden hacer, pero eso es más o menos lo que les quería contar acerca de ir a Estados Unidos y devolverse. Gracias. 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 Bueno, es importante lo de la… ¿Con la conferencia, profesor? Tengo una inquietud que me puede aportar a considerarla, y es como los proyectos de los animales, a los que se han ofrecido en la universidad, para responder rápidamente al cambio, al ataque del tipo, a la presa, tomar decisiones rápidas. Entonces, podemos llamar a esa respuesta de comportamiento, frente a las circunstancias… ¿Plasticidad? La plasticidad… ¿Quieres decir algo más? Plasticidad comportamental. Pero entonces, mi punto es, ¿cómo se ha evolucionado para responder tan rápido? ¿Cómo podemos fijar que hay cambios en el cerebro, para llamar a esa plasticidad, de esas cosas que a veces no existen, cuando nos enfrentamos a un nuevo ambiente? Y respondemos inteligentemente, ocurren cambios, o… como una segunda pregunta, digamos, cuando se habla de plasticidad comportamental, ¿tendríamos necesariamente que hablar de plasticidad cerebral en la primera? Creo que hay mecanismos para cambiar sinapsis en segundos. Y podemos usar, usar aprendizaje de antes, en situaciones peligrosas o para hacer cualquier cosa, pero con nosotros y con animales los dos, cuando hay una cosa que necesitamos aprender, el aprendizaje empieza en segundos. y hay diferentes mecanismos para hacer cambios en corto plazo, en segundos, y mecanismos para hacer sinapsis más grandes, más fuertes, que necesitan horas o días para hacerlo. pero los dos funcionan en neuronas, y por eso yo puedo recortar lo que está diciendo hace un minuto, y tal vez mañana puedo recortar también usando diferentes mecanismos. Yo quería hacer una pregunta, es que no entiendo muy bien que quieres decir como función, o sea, ¿cuál sería, digamos, la función que, con tu forma de pensar? Otra vez, no entiendo. ¿La función de qué? Es que, digamos, hablaste al último sobre la función, ¿sí? Entonces, no me quedó muy claro ese concepto, ¿qué sería la función? ¿Función del cerebro? No. Pues, cuando, en lo último, punto nueve, creo que decía. ¿Siete? Exactamente. Si es necesaria la selección por miles de generaciones para cambiar las funciones del cerebro, ¿qué quieres decir con las funciones? Hay tipos de animales que viven solos. Hay tipos de animales que solo encuentran unos dos o tres otros. Pero nosotros vivimos en ciudades, encontramos miles de personas. Pues, tenemos funciones cerebro para hacer estas interacciones sociales. Estoy diciendo que, tal vez, antes, millones de años antes, la evolución funciona para seleccionar para estas capacidades. Y, más que dije, las interacciones entre hombres y mujeres por millones de años. Si queremos cambiarlos, cambiar las conexiones cerebros, los senderos que usamos para el comportamiento, tal vez necesite mucho tiempo también. Eso no es decir que necesitamos quedar solo con las conexiones de evolución, porque otro punto es la plasticidad. Pero, tal vez, no es fácil para convertir unos aspectos de comportamiento. Se puede hacer, pero necesita trabajo, necesita práctica. Está con más de un micrófono. Úsalo, porque están grabando. Esta investigación sobre la empresa, pues a mí me interesó mucho que se tocó sobre eso. Y yo tenía entendido, pues, por un profesor también aquí de la Nación, que se llama Fabiola. Que parte de la teoría de cuántas entrecomunidad, hay un debate grande en la comunidad científica de que estuviera entrecomunidad superado, ¿no? Pues, por lo que actualmente hay varios intentos de integrar la gravedad cuántica a una teoría M, donde hay de todo eso. En el caso que es muy referente, aplicado a la inflación, digamos, como una cosmología inicial del universo. Entonces, mi pregunta, que me interesa bastante es, ¿cómo sería para defender, digamos, esa tesis de los útiles a la teoría de cuerdas y los supersimetrías para, como para defender toda una rama de la física? Porque ya es una responsabilidad muy grande y ya con la experiencia adicional de ir a Cornell y eso, sería como, o sea, a partir de qué sería. Podría ser, digamos, esa aproximación a la filosofía de la ciencia o a la teoría de la información o, de pronto, no sé, materia oscura, energía oscura, cosas así, que puedan complementar el proyecto que está en la plan. Tan amplio, tan... Pues, es verdad que la teoría de cuerdas y la supersimetría, incluso la teoría de Newton, o incluso todas las teorías son, su realidad se estudia es por filosofía. La epistemología es la que estudia, que tiene real una teoría y que no, que tiene inventado. Incluso la matemática tiene la misma pregunta. Entonces, cuando se pregunta, o quiere argumentar que esta es la teoría que va a explicar bien un modelo sobre el universo, se tiene que remontar a que está bien usar la matemática para destruir la naturaleza, o, por ejemplo, en la investigación de Tim por el cerebro, hay un argumento en matemática que es el teorema de Goebbels, y es el cerebro se está estudiando a sí mismo, ¿no? Entonces, nunca se va a poder comprender por qué un conjunto no se puede contener a sí mismo, en infinitos, bueno, o sea, en lógica, una cadena, nunca puede tener un segmento que sea igual a la cadena, por así decirlo. Entonces, el cerebro que estudia Tim es el mismo cerebro que está estudiando el cerebro, o sea que en algún momento, si estudia muy a fondo el cerebro, puede encontrar la investigación del cerebro a acabar. Entonces, es como un paradójico, es un problema de la filosofía. Entonces, lo que uno usa para, lo que uno dice cuando tiene que escribir un artículo o algo para argumentar que esta teoría es, digamos, es correcta, es porque es donde hay luz. Hay un chiste en física, que es un borracho, está en la acera, buscando las llaves, está bajo un poste de luz, y llega alguien y le pregunta, ¿qué estás buscando? No, estás buscando las llaves de mi casa. ¿Y estás seguro que se cayó en allá? No, yo creo que las perdí por allá. ¿Por qué las buscas acá? Porque aquí es donde está la luz. Eso es lo que pasa en la ciencia. Con respecto a la plasticidad del cerebro, si vemos que se deja de unificar por el que son el motivo, hablábamos de las personas que terminan su periodo laboral, ¿hay algunas técnicas o algo para que no se pierda esa plasticidad? O simplemente con hacer nuevas actividades en la... Cuando usamos nuestros cerebros, así se empieza la plasticidad. Y ahora conocemos que hay un montón de sinapsis, ¿cierto? Y muchas de las sinapsis están balanzadas entre cambiando a ser más fuertes y cambiando a ser menos fuertes. Y cuando usamos, van a ser menos fuertes. Si no usamos por 10 meses, van a ser menos fuertes. Y no hay una manera buena para hacer estos cambios con drogas o con otras cosas. Hay drogas que se pueden hacer un poco de estos cambios, pero también ellos están en una droga que se llama strychnine. Y si tomas un poco, demasiado, vas a morir. Pero no necesitamos, porque cuando leemos, cuando pensamos, cuando trabajamos, cuando hacemos cosas, se va a pasar. Gracias. Lo que pasa es que no se va a pasar. La primera es que hay una cosa que es decir de la gente, es como para hacernos una cosa, es importante aprender a lo que te sirve de la salud. Entonces, cuando se dice de la practicidad, es decir, ¿cómo no se aprende si no se alimenta con las familias? ¿Cómo es eso del sentido de la PCR? ¿A qué se refiere cuando se refiere? ¿Qué te puede hacer para hacer una formación? Y la que tengamos interés. Otra colección más sobre aprender idiomas, que es un tipo de que no se da más de los idiomas, con más diferencia, así que no se identifica las conexiones entre los neuronas, ¿O qué te ha gustado el sentido de las partes que se aplican con las sinapses líos? ¿Pero lo que te ha gustado? Es verdad que si alguien aprende un idioma nuevo, va a crecer más sinapses. Pero es una... ¿Cómo se dice paradox? Paralógico. Paralógico en nosotros, que parece que siempre hay, siempre se puede aprender más. A veces los chicos dicen, no puedo aprender, todo está lleno, pero no es verdad, siempre se puede. Pero ¿cómo? Porque la cabeza no va a crecer más y tal vez con esta manera eficiente de recordar cosas, que no necesitan recordar todo, solo diferencias. Y por eso creo que es más fácil aprender un idioma similar que un idioma muy diferente, porque con un idioma similar solo hay pocas diferencias. Entonces, para ustedes, creo que es más fácil aprender portugués que japonés. Pero es una pregunta interesante y cómo se puede poner más y más y más entre el cerebro, todavía no sabemos. ¿Puedo traducir? ¿Puedo traducir? Sí. No, es diferente. No. No, sí. Claro. ¿Puedo traducir? Se puede amplificar la computación de cerebro a través de una colección neuronal para poder dar más beneficios a todas las teorías? Creo que hay muchas maneras que podemos vivir y hacer cosas malas con el cerebro vivir sin hablando vivir sin leyendo vivir sin pensando pero creo que en la vida de muchas personas hay cosas interesantes pasando siempre y con estas cosas el cerebro está pensando está aprendiendo está modificando as much as it can lo más que puede y tal vez a veces estamos estudiantes estamos estudiando y usamos estamos usando atención para aprender unas cosas y no pensar de otras y así se podemos hacer mucho en este en este esta concentración pero creo que no hay una manera buena para para aprender muchas tipos de cosas al mismo tiempo no sé si es exactamente su pregunta pero también quería referirme a otra situación cuando el profesor no va a ir a escala o sea que nosotros vemos una escala y a través de esa escala podemos recordar a otra persona o sea si se hagan un punto en el profesor no o en el profesor no podríamos entender que si podemos analizar a un individuo de paso podemos llegar a conocer a millones de individuos cuando estudiamos la reconocción si no el individuo lo podemos generalizar a la la investigación cuando miras una persona Tenemos una porción, una parte de la corteza que usamos para mirar a caras y recordarlas. Y una parte especializada y podemos ver mil, dos mil caras y recordar muchas. Si después, en una investigación, si después de mil fotos, el científico muestra una y dice, ¿he visto o no? Las personas pueden decir correctamente si han mirado o no. Y con casi todos, como en la presentación, con casi todos aprendemos caras mirando a ojos y boca a partes importantes. Y después apelo a nariz, otras partes. Y con esta información podemos ver las diferencias. Con personas que no usan este tipo de, este mecanismo es mucho más difícil. Reconocer caras. Y, pero, pero, estas personas pueden hacer muchas cosas. Se pueden ver cosas particulares como antes y simplemente viven una vida un poco diferente. Buenas tardes. Gracias. 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 Ahora, gracias. Por lo mejor, en la onda astronómica, ¿cómo se puede ver? Oh, alguien que no puede ver. Sí, sí. Se usa lo que tiene. Y en personas así, hay plasticidad, ¿cierto? Y las partes de audición en sus cerebros crecen más grande, usan neuronas que nosotros usamos para ver. Y ellos pueden oír más, tal vez pueden sentir más que nosotros, donde tenemos partes para visión, partes para audición, partes para sentir. Gracias. 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 Gruikes. Lo que necesitamos hacer es escribirlo, escribir la memoria y después no necesitamos tenerlo adentro. Y antes trabajé por un año en Sudáfrica y allí también mucho, mucho dolor. Y ahí el hombre Nelson Mandela y también Desmond Tutu crearon una comisión de verdad y truth and reconciliation. Y la gente de dos lados, la gente de los blancos y los negros pueden llegar a la comisión y hablar de lo que hicieron ellos mismos. Y para la nación pienso que estaba bien porque hay gente que ya sabía cómo su hijo, su padre murió y después se pueden pensar de otras cosas. No sé si es exactamente su pregunta, pero así que pienso. Dejamos una última pregunta y terminamos. Gracias. Buenas tardes. Hace unos días fui a una conferencia de un escritor holandés llamado Yampore Schuhler. No sé si se pronuncia así. Él hablaba de la gente del cuerpo humano y nos comentaba que en unos estudios que se hicieron en orfanatos, los niños que no tenían contacto físico siendo bebés, tenían muchas probabilidades de morir. Muchos morían de eso, muchos morían prematuramente y los que no, pues tenían algunas, pues quedaban muy afectados porque no hacían una sinapsis, decía él. Entonces mi pregunta es, ¿qué explica que los niños aún teniendo pues todo lo demás, alimentación, calor, todo esto, pero no el contacto físico mueran? Y lo segundo, si los niños que no mueren pero tienen pues digamos algún inconveniente neurológico debido a la plasticidad del cerebro, después de que se han adoptado o algo por una familia que les dé mucho amor, ¿esta situación cerebral puede cambiar? Tenemos cerebros, tenemos genes que no tienen instrucciones para hacer un cerebro. Tenemos genes que dicen, hacemos un poco, hacemos unas neuronas, hacemos unas conexiones, pero solo la empieza de conexiones, no es completo. Después de nacimiento podemos hacerlo, no necesitamos grandes libros. Tenemos instrucciones como hacer un cerebro, solo necesitamos un libro pequeño que dice que hace unas pocas cosas, hace muchas neuronas, hace unas pocas conexiones y después de nacimiento la información de afuera, úsalo para hacer un cerebro que va a funcionar. Y cuáles cosas necesitamos de afuera, pues claro necesitamos ver y tocar y oír, pero también necesitamos amor, necesitamos contacto social, igualmente como ver, igualmente como comida. Y hay unos niños que no tienen y si no tienen, si no pueden ver, no podrían ver cuando están adultos. Si no pueden oír, igual no pueden oír, igual no pueden oír cuando llegan adultos. Y también con amor. Si no tienen contacto, si no tienen interconexiones con seres humanos, después tienen problemas. Y si no viene en el primer año, no se puede hacerlo. Tengo un amigo en mi departamento, en Cornell. Bueno, él y su esposa fueron a Moscow hace 20 años para adoptar una chica. Y en este tiempo, ella tiene 10 meses, un año, y en un orfanage, ¿cómo se llama? Y con comida, con vestidos, pero sin amor. Y ahora ella tiene 20 años y ellos amaban a ella mucho, pero ella tiene 20 años y no puede hacer amistades, no puede conectar a otros. Y así sería. Es un tiempo crítico. El primer año es un tiempo crítico y después ya es un año y revertido. Exacto. Sí. Gracias, doctor. Bueno, con estas preguntas y con estas inquietudes que nos quedan, damos por cerrado de la sesión y que han coordinado invitados a las próximas actividades. Y desde la 3, les damos. Gracias por decirlo. Gracias. 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 Gracias.